Ella tendría unos 20 añitos. Y como digo, digo, pues yo no era un niño precoz, pero era Mirón. Siempre la vi. Ella nunca lo supo. Es lo que tú crees. Es lo que tú crees. Ella fue la que provocó esa canción. Yo la veía parada en la esquina y luego ya no la veía. Ella era una prostituta, pero no lo sabíamos. ¿Le decían pajarillo? No, no. ¿No ves qué digo? Se llamaba, no sé, jamás lo supe. Nunca le pregunté. Yo no dispuse de su tiempo y su piel.